...alizarlo, ¿no? Si al final que... Si favorece más que... Claro, pero él lo ha hecho muy bien. Había espacios y dejó continuar. Ojo, otra vez. Jorge González buscando de nuevo para Iván Romero. Mete el paso, Iván Romero. Enrique Gallego... ¡Gol! Marca de nuevo Enrique Gallego. El 2-0, 4 minutos. Y dos goles para el Club Deportivo Tenerife. Apareció otra vez Enrique Gallego para marcar. Marca su séptimo gol de la temporada. Ese centro desde la izquierda. Los dos delanteros del Club Deportivo Tenerife han hecho mucho daño en esta jugada. Y es que en las palmas todavía no ha dado tiempo ni a reaccionar. Es que no ha pasado ni de medio campo. Y ya lleva 2-0 en contra. No se lo cree, Valles. Aturdido. Aturdido el conjunto de Xavier García Pimienta que todavía no ha tenido tiempo de meterse en el partido. Porque le ha conseguido someter. Y de qué manera el Club Deportivo Tenerife... Los balones a la espalda. Los está consiguiendo encajar prácticamente todos el Tenerife. Y luego el remate de Enrique Gallego que lo hace bien. Buscando adelantarse. El pase de Iván Romero que es bueno. Cómo le gana la posición al central. Y luego cómo bate por debajo. Bajo las piernas Álvaro Valles. Te decía que balones a la espalda de los centrales. Es lo que está buscando constantemente el Tenerife. Y le está saliendo la fórmula perfecta. ¡Gracias! ¡Gracias!